Yo no sabía que las flans todavía existían. ¡Wow! ¡Wow! ¡Ajá! ¡Ajá! Pero son otras integrantes. ¡No! Son las mismas. Son las mismas flans. ¿Verdad que en las boybands de antes, esa se considera una boyband? Esto es una... Sí, nada más que son tres mujeres, ¿verdad? Entonces sería sexista llamarles boyband. Sería girlband. Bueno, esas bandas de... Y cuidado con lo de three girls, ¿verdad? Porque se pone ahí resta dos y pone en Google Two Girls y ahí ya hay problemas, ¿verdad? Este... No van a estar comiendo... Las flans no van a estar comiendo flan. Flan, no. Bueno, casi. Pero no. No es flan. Una... Esa no... Más bien, los chicos y menudo eran bandas que renovaban a los integrantes, ¿no? Hacían un... Era una fabriquita, como en el video este de Pink Floyd, cuando los meten a todos en la trituradora de carne a los chiquitos. Pero llega un momento en que cambian a todos los integrantes. Al final yo creo que sí hicieron una... Una reestructuración total, total en los últimos años del menudo. Qué hecho mierda, ¿verdad? Sí, ya es como cambiar de piel. Yo pensé que con las flans podía pasar eso mismo. No, las flans sí se han mantenido siempre Mimi, Yvonne y Ilse. Ah. Ajá, que eran las tres. Pero es que las flans son como un toquecito después. Las flans son como unos ocho, nueve años después de... Sí, totalmente. Del boom de menudo y de los chicos. Totalmente, sí. Porque ya las flans son como ochenta y siete, ochenta y ocho en adelante. Ajá. Y ahí resulta que... Bueno, es más, voy a poner música de chisme porque esto lo tiene que... Las flans son contemporáneas de Pablito Ruiz. Más o menos por ahí. Pablito Ruiz y los inicios de la carrera de adulto de Luis Miguel. Y los inicios de la carrera de adulto. Más o menos, exacto. O sea, un momento en el que las flans fueron... O sea, de cuando calienta el sol. Cuando calienta el sol. Sí, cuando pasó de ser un niño a un hombre. Luis Miguel, ¿verdad? Sí. Y la cosa es que yo no sé a qué las flans están todavía presentándose. De vez en cuando. Pero ya las flans, o sea, son cincuenta y siete y sesenta años, creo, ¿verdad? Que es lo que tienen, ¿verdad? Sí. O sea, ya están mayorcitas. Sí, está... Debe estar raro escucharlas cantar tímido. 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 Sí, se va a escuchar muy sátira las flans cantando una cosa de ese tipo, ¿no? Ya suena a una cougar que anda detrás del sugar baby, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahí. Y la cosa es que... Ilse... Ilse es la... ¿Te acuerdas de las flans, verdad? Eran tres. Sí, sí, sí. Y Wong era la china. Ajá. La china punk. Ajá, sí, sí, sí. Ilse es la machita. La machita, sí. Ajá. Y Mimi era la altota. Ajá. Que eran tres, ¿verdad? La altota colochuda, eh, 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 eh... Mimi, no me acuerdo de Mimi. Nadie se acuerda de Mimi. Nadie se acuerda de Mimi. Todos se acuerdan de Ilse, que es la machita y la chinita. Sí. ¿Verdad? Sí, y la chinita a mí me agradaba. Y Wong a mí me agradaba porque era como la más feilla, la menos agraciada de los tres. Pero a mí me gustaba mucho porque tenía mucha personalidad. No sé si eso es correcto. ¿Y hecho? Así. Mucha personalidad. Y Wong es como la Roger Waters de Flans. Ah. Porque siempre se está yendo. Y vuelve. Vuelve, pero regresa solo a momentos especiales. Porque, de hecho, Flans andaban de gira, pero como dúo. Ah. O sea, y Wong al Chile no vuelve. Ajá. Y cuando vuelve, vuelve ahí como cada cinco años, siete años y para una girilla rápida. Y ya, o sea, y Wong no quiere estar en Flans. No quiere estar. Ella odia a Flans. De hecho, yo creo que no se las aguanta a las otras compañeras. Pero la cosa es que están en plena, en plena... Ahora, obviamente, no puede ser de otra manera. Las Flans se fueron de gira con las Pandora. Ah, claro. Obviamente. O sea, vamos. O sea, se junta Mercurio con Magneto. Se juntan los N-Sync con New Kids on the Block. No se va a juntar. Mercurio con Magneto. Eso sí es. Ah, sí, sí. Oiga, es... Solo falta que se junte Belinda con Faye. Sí. Oiga, y una... Bueno, eso sí me gustaría verlo. Un detalle... Entienden. Un detalle. Yo estoy tratando de irme por otro lado, pero bueno. Yo me queme ir por ese. Ok. Sí. El asunto con Ilse. Ilse es la rubia. Ilse es la machita. Era de pelo corto. Sí, sí. Bueno, más o menos. Sí, sí. Bueno, yo recuerdo a Ilse por una situación muy extraña que en un video que es una balada, que no recuerdo cuál es la balada ni cómo va, pero anda como una especie de boina o sombrero, de color negro o es oscuro, no estoy seguro de qué color es porque la televisión en ese tiempo alteraba los colores. Confunde. Y resulta que le hacen tómase en primer plano y hay momentos en que arriba del gorrito donde, ¿qué tiene? Ajá. Se asoman las antenas de una cucaracha. No. Sí, varias veces. Yo no estoy seguro de si ese video se puede conseguir. Yo creo que sí. Pero después lo... Y yo no sé si hay en YouTube alguna referencia a la cucaracha que se... Ahora, solo se ven las antenas, como que hace así y después hace así otra vez. Y entonces, como mi hermanilla era foica a las cucarachas, la detectó muy rápidamente. Ajá. Y eso es una cucaracha. Y como eran musicales del 13, entonces solo podíamos mirar ese video cuando lo pasaban. Ajá. Pero finalmente logramos determinar que sí era una cucaracha. Ya después de hacer un foro familiar con todos los miembros de mi familia mirando el video. Y traer cucarachólogos y todo. Exactamente, traer cucarachólogos era... Alguien hace... ¿Ustedes se acuerdan de eso? ¿Alguien me puede dar? No, no lo vieron. ¿No vieron eso? Usted, Estef, no, no se acuerda. No recuerdo el video de la cucaracha, pero... Sí, era una balada. Yo creo que tienen pocas baladas. Ahí como en concierto. Es perfectamente posible porque los videos mexicanos de pop de México de los 80's, todos los filmaban en casas. Ajá. No se acuerdan. Todos los putos videos eran en las casas. De vez en cuando había presupuesto para algo en exteriores como el de Lucerito. Ajá. Cuéntame las pecas de las nalgas. Que era en una playa. Y la ponían ahí a montarse en un jet ski. Ajá, ajá. Pero después de eso, todos los videos eran en las chozas. Y los de Flans eran todos en unas chozas. Ajá. ¿Verdad? ¿Tú crees? Lorenzo Antonio con... Son 12 rosas en el interior. Sí, son 12 rosas en el interior. Y ahí todas eran igual. Todos los videos los filmaban en la misma choza. Igual Pandora. Así que tal vez era que una cucarachilla se puso encima de la cámara. A mí se me ocurre como que alguien agarró ese sombrero que estaba ahí guardado en un clóset. Y se lo dio a la madre y pongas esto. Se los medio sacudieron. Y adentro seguro era el hábitat de una cucarachilla. Pobrecita Il. No sabemos qué tipo de insecto era, pero de fijo es un insecto. Y entonces la cucaracha, me imagino que cuando estaba en medio del concierto, es como, ¿quién está haciendo tanta bulla? Voy a subirme aquí arriba a ver qué es esto. Y la madre se subía y entonces con las antenillas y veía a la gente. Y es como, wow, estoy en un concierto. Estoy encima de quien está dando un concierto. Estoy encima de Ilse. Estoy encima de Ilse. Oiga, ¿y qué canciones tenía? Flans tenía... Te conocí en un bazar, ¿fue? Un bazar, ajá. ¿Fue donde te conocí? Sí, ajá. ¿Pelos? Ah, no, pelos no era, era peros. Pero todo el mundo bromeaba con pelos cuando iba a una barbería. Son pelos, pelos en el... Pelos en la casa, en el sillón, solo pelos, algo así era, ¿no? Celos. Ah, celos. Celos, pero uno decía pelos. Y era para decir, pelos en el piso, en la casa, en el sillón, solo pelos. Eso yo creo que era un... Pero esa no era de Flans. No, no era de Flans. Y yo creo que esa era una adaptación que le hicieron a un anuncio de una aspiradora o algo. Estoy mamando, entonces. Bueno, pero no tan mamando como Ilse. Porque vea lo que pasó con Ilse. ¿Qué fue lo que pasó con Ilse? Está emocionada, tocando ahí en un teatrito, en un auditorito ahí en México. Una girita bonita ahí, de estas, como si acaso se reunieran las bandas del Chiquichiqui. Ajá. Que se juntaran ahí, Manantial con los Ixos y la pandilla y hacen una girita, ¿verdad? Y está emocionada, nuestra querida Ilse. Ilse se siente madona, de hecho porque tiene la misma edad. Y está Ilse emocionada en pleno concierto. Cantando tímido. Tímido y no controles, ¿verdad? No controles. Ajá, ajá. Bueno, más respeto a no controles porque no controles la coberió Café Tacuba. Ah. O sea, Café Tacuba, respetando a las Flans, agarraron e hicieron su versión de no controles. Y Café Tacuba ya es viejo, Café Tacuba. Café Tacuba ya es viejo e hicieron tributo a las Flans, para que vean. La cosa es que Ilse se nos emociona. Ahí le entró una energía, ¿verdad? Celos de Daniela Romo, es verdad. Ah, celos es de Daniela Romo. Ay, qué idiotas hicieron. Kendal y Galexa y Fake Arnaldo están completamente en otras sintonías. Están durmiendo. Son el perrito cuando no entiende una orden y el perrito se queda con la cabecita. ¿En qué momento vine a ver hablar a mis abuelos? Ajá, ajá, ajá. Es esta mierda de rojos. Estoy viendo el show de los Muppets, los dos viejitos del balcón. Ajá, ajá. Nunca me sé los nombres de los dos viejitos. La cosa es que Ilse dice, puta ahí, si Iggy Pop lo hace, ¿por qué yo no? Y si nos parecemos. Ajá, y además tenemos la misma edad. Porque Iggy Pop se lanza al público. Iggy Pop todavía hace crowd surfing, ¿verdad? Sí. Claro, Iggy Pop se presenta en auditorios, arenas, teatros, donde está la gente apelotada y el madre se lanza y lo sostiene. Claro. De resulta que Ilse decide hacer crowd surfing y se lanza la corazón ahí al público. Se lanza la audiencia. Ajá, sin tomar en cuenta que la audiencia tiene 50 o más de edad también. Ajá. Entonces nadie la agarró. No supieron qué hacer. No supieron qué hacer. Entonces Ilse se fue de frente. Sí, sí. Y pegó con todos los asientos porque estaba la gente de pie. Ah. Pero vea, así como ni Moisés abre tan rápido el bar rojo. Qué va, güevón. Porque esa vara se abrió e Ilse cayó así, pero seco, seco el golpe, ¡pum! Madre. Porecita. Madre, es que toma en cuenta esto. O sea, ella tiene que, Ilse tiene que tomar en cuenta que, bueno, primero que nada, podía ser que la gente dijo, no, 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 esta madre debe tener en el sombrero una cucaracha. Sí, esa cosa. ¡Uy, esa cochina! La segunda cosa es que la gente con el cultura de cancelación y el Me Too y toda esa vara, madre, usted no quiere tocar a alguien. O sea, la madre antes de lanzarse tiene que decir, autorizo a que me toquen. Claro, sí, sí. En orden de atajarme cuando yo voy en el aire. Eso suena muy Doña Yaya. Cuando Doña Yaya salía a coco con Doña Yaya, estaban todos los improvisados en el redondel del zapote y Doña Yaya hacía como que se iba a tirar y decía, agárrenme, no importa que me toquen, decía. Una cosa de ese tipo. Más o menos como Doña Yaya, entonces. Sí, o sea, todo el mundo es como, no, yo no me voy a meter en broncas, todo el mundo quito las manos y purecita. Sí, purecita Ilse. Oiga, pero se lesionó, algo así, o sea, estamos hablando de... No, no, porque tengo entendido que después, así, primero le salió la juventud a Ilse. Porque Ilse primero fue como que, ahí voy, ahí voy, y se lanza y no le agarra a nadie, ¿verdad, purecita? Luego ahí se llevó, no sé si se golpeó, pero no estaba mal porque se logró levantar y más bien bromeó. Y luego ya le salió la mujer de 60 años, procedió a regañar al público. Ay, porque la próxima vez me agarran, agárrenme, ¿cómo se les ocurre? Me pude haber roto la cadera. Entonces empezó a regañar a todo el público. Oiga, no sean tímidos. No sean tímidos. Y el público le respondió, no controles mi forma de agarrar, porque es total. Y a todo el mundo gusta, no controles. Voy a escuchar a las flans ahora en Spotify. Ya resolví que voy a escuchar a las flans para ver qué es la vara, porque ya es un clásico las flans. Pero Ilse, corazón, mi vida, vea, usted ya no está en edad de hacer crowdsurfing. Doña Ilse. Doña Ilse, perdón. Mi amor, vea. Técnicamente me lleva 15 años, nada más, y a usted menos. Mi vida, vea, no estás ya en edad, amiga, date cuenta. Tú, tú, amiga, date cuenta que ya tú, tú no estás en edad de hacer crowdsurfing. Solo Iggy Pop lo hace, pero es porque tiene demasiados drogadictos apelotados listos para ver cómo lo sostienen, porque lo tratan como un dios. Y los maes están trabados, los maes están trabados con las manos arriba. O sea, esos maes no pueden bajar las manos porque están trabados por las drogas. Están acostumbrados a que los arresten y así. Exactamente. Esos maes no bajan las manos, o sea, y por eso es que Iggy Pop puede surfear en la gente. Pero vea, tu público en general es de 50 para arriba. El doctor ya les prohibió jalar peso. Entonces, sepa que no te van a cachar. No te van a cachar, Ilse. Entonces, no, nada, nada, nada. Cualquier cosa, que le agarren los guardaespaldas, porque normalmente tienen como a tres guardaespaldas y que el guardaespaldas mejor la haga alzadita. Y la alce así nada más en bracitos y la exhiba ahí por toda la gradería de enfrente y luego la vuelva al escenario. ¿Qué sentirá un surfeador real de que le llamen a eso crowdsurf? Porque la persona no es como que surfea en la audiencia, o sea, está acostada. Más bien es crowd floating. ¿Craft floating? Sí, porque surfing sería... No, mentira, porque cuando es surfing de verdad los llevan. Sí, pero van acostados así. Sí, pero no voy pataleando. Si estuviera flotando, tengo que nadar y mover mis bracitos y mis piecitos para moverme. ¿En serio? Y ahí yo estoy quedito y me está llevando la corriente, entonces eso pasa por surfear. Yo pensaba que eso era flotar, más bien. No. Pero yo no sé nadar, yo seguro me ahogo, porque yo más bien pienso que uno cuando mueve los piecitos y las manitos, está nadando. Pues depende cómo los mueve. No se trata solo de moverlos, hay que saber cómo moverlos. Sí, correcto. Y pensé que más bien flotar era quedarse quietico. No, 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 porque dependiendo de la posición en la que está, o se hunde o flota. Y un poquito de suerte también. Ok. Sí. Pero ya sabe irse. Nunca lo he entendido. Para que nos dure unos 10 añitos más mínimo con las flans, no se me tire al público más. Oiga, yo no me explico qué están cantando las flans en este momento, a estas edades. ¿De los grandes éxitos? Y no se sienten extraños. Ya, yo no sé. ¿De no controles? Sí. ¿No controles mi forma de orinar? Porque es... ¿Algún comediante ha hecho eso? No, 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 no. ¿Algún comediante ha hecho eso? Lo único que a mí se me ocurre que podría hacerlo y que corre menos riesgo de terminar en el piso. Y yo diría que Montoya. No porque tenga más público, sino porque entre tres ya lo agarraron. Sí, pero no. Y ya es más fácil de levantarlo y alzarlo. No, 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 no. A mí, uno que podría, uno que digamos, tiene la actitud y que podría intentarlo es Rodrigo. Oiga, a ver, me voy a tirar, ¿verdad? Pero si yo me tiro, ustedes me agarran. Pero me tienen que agarrar bien agarrado porque si no yo me despicho, me voy a despichar más feo que la muchacha de flans. Entonces, cuando yo diga que me tiro, yo me voy a tirar, ¿verdad? Pero yo les digo ahora a la cuenta de tres o... No, no, a la cuenta de tres. A la cuenta de tres. A la cuenta de tres, yo me voy a tirar. Y la ventaja es que Rodrigo, si se tira y no lo agarran, da una vuelta del aire y cae de pie, como un gato. Como los gatos. Sí. Sí, 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 sí. O flota como chamán. O flota como chamán, sí. Flota como chamán intelectual ahí que es. Entonces, el ma ahí termina ahí flotando como un Buda. Sí. Hablando de Buda. Hablando de Buda. Hablando de Buda, sí. Ya se acomodaron, vea, ya se acomodaron. Sí, 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 ya. Ah, ya, ya. Como para arrancar, ¿verdad? Ya comenzó. Sí, sí, sí. Arrancando. Fake Arnaldo se quedó así como, ah, ya comenzó. Fake Ardo. Oiga, Galex Abogados, ponga su nombre porque si no le vamos a seguir diciendo Fake Arnaldo. Fake Arnaldo. Sí. Ahorita se lo ponemos el nombre. El cosplayer. El cosplayer de Arnaldo. Es el cosplayer de Arnaldo Porros. Bueno, antes de arrancar con el programa de hoy, sírvase el presente informativo. Cris Martin de Coldplay cantó a la patriótica costarricense. Esa se convirtió en la pieza más movida de todo el concierto. Consumidores de Costa Rica dicen que el anuncio de aumento de 32 colones en arroz fue hecho de una manera truculenta. El martillazo en el precio del arroz se realizó el viernes en la noche, evitando que los consumidores reaccionaran enérgicamente. Fue como, es viernes y el cuerpo lo sabe, 32 cañas más en el arroz. Feliz fin, chao. Bien. Siguen ventilando la adicción de los y las diputadas del Congreso a gastarse millones en gasolina en pocos días. La investigación a 31 diputados, por lo que algunos consideran un uso irregular del combustible de las dietas. Tiene al país nada rápido, pero sí furioso. El diputado Villalta, por ejemplo, no tiene carro, pero dijo usar la gasolina en vehículos de terceros en los que se transporta. Esa actitud poco ecológica molestó a algunas personas quienes consideraron que si el diputado está en chancleta debería llegar en bicicleta. Además del diputado ateo, hay otros diputados cristianos siendo investigados por esa piñata súper irregular. Se cree irregular, súper irregular. Se cree que dichos legisladores confundieron el Congreso con la Congre y por eso cree que pueden hacer lo que les da la gana. Por otro lado, Villalta renunció a su inmunidad para que lo investiguen y determinar si hay gasolinazo o no. El ex precandidato del Frente Amplio, quien profesa no tener rabo que la imagen, parece tener ahora como mínimo el asomo de un rabillo. Todavía le falta de crecer, pero está, pues ya es majable, ¿verdad? Por si acaso. Diputada Ivonne Acuña dice que devolverá computadora, celular y tarjetas para gasolina en el Congreso. Lo que no ha respondido es cómo nos devuelve los cuatro años de tortura que nos dejó en el Congreso. José María Villalta, investigado por gastar millonada de gasolina a pesar de no tener carro. Dice que la usaba para pagarle al Uber a modo de canje porque así es como funciona el comunismo. Madre de detenido por riña en Instituto de Alajuela. Dice que el zafarrancho se inició por una simple banca. El saldo final de 23 personas trasladadas a hospitales después del altercado fue como un mosh colegial, pero a ritmo de reggaetón y trap. La banca señalaron, la banca que señalaron culpable no quiso dar declaraciones al respecto y prefirió quedarse sentada. No, pero, 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 quedarse para ser sentada en una esquina. El adolescente de 17 años detenido no ha aclarado si la banca por la que inició la trifulca era la banca estatal, la banca privada o la banca pierde, pero está contenta. Grupo de mapaches se adueñó de la antigua oficina del Congreso. Los 12 mapaches son dañinos, pueden tener rabia, pero son más lindos y menos nocivos que la plaga que había antes en el edificio, diputados. Al mismo tiempo que se reportó la plaga de mapaches, se reportó una plaga de ratas en el edificio actual. Reportan en sectores de Goicochea y Moravia que el agua les llega con sabor y olor a gasolina. Está bien distribuido porque en el sector de los cuadros llegó con olor a gasolina regular, mientras que por la guardia sabía más a super. José María Figueres dice que va a trabajar incansablemente por las mujeres, en parte porque le sale del corazón y en parte porque si no lo hace, Cintia me mata. Y ya salieron los rodridrones diciendo, ah, ni loco voto por un agredido mandilón, prefiero votar por el agresor. ¡Rodrigo Chávez, presidente! Y esto es La Paja Nocturna. Vital antes de dormir. Con Pablo Pérez. Y Javier Medina. Humor inteligente para público inteligente. Sí, una de dos. La Paja Nocturna. Si nos escucha en otros países. No es lo que parece. Y esto viene siendo La Paja Nocturna. Por favor, guarden sus celulares para que este momento sea único. Por favor, hagamos que esta presentación, esta actividad de hoy sea carbono neutral, en el que la energía que se consuma sea 100% en la medida de lo posible renovable. B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B. Ya les hablé de que queremos paz en Ucrania. B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B. ¡Talantes de...! ¡Dormir! ¡Dormir! Eso es La Paja Nocturna, así suena la gente desde sus casitas. Y nosotros transmitiendo aquí desde San Juan del Murciélago, entiaba desde la Medicueva. Sí, es que ahora para todas las actividades Hay que tener un buen mensaje político Muy marcado Ya aprendí de Coldplay Que por cierto Tengo una queja Ay No soy fan de Hace tiempo No soy fan de Coldplay Los respeto Sé que son buenos, no se puede negar que no Que son muy buenos ¿En comparación con qué? En comparación por ejemplo con el montón de Reggaetoneros, reggaetoneras Trap de mierda que no cantan Una mierda en vivo, al menos Cantan en vivo y hacen un buen concierto En vivo, es un buen espectáculo Entre eso y un poco de traps Que pasan a punta de Autotune y pistas Pregrabadas y apunta a enseñar las nalgas Sí, sí, esos tocan guitarra y cantan Estos más cantan y lo hacen bien Y Chris Martin Ahí anda por la vida con su carbono neutral Y toda la vara ¿Pero por qué tiene que copiar a la paja? ¿Copiaron a la paja otra vez? ¿Por qué? Sí, o sea Ya no solamente hay que estar estresados Bueno, estresados no Indignados Siendo víctimas de copias De tantos podcasts nacionales Que se guindan de la paja Para sacar mil cosas Mil ideas Mil slogans Mil artes Mil conceptos O sea, básicamente somos el semillero oficial De cerca de mínimo Ocho podcasts nacionales Sino que ahora también hay que preocuparse De que ideas Que vienen acá Las agarre Chris Martin Para Coldplay Primero Metallica Y ahora Chris Martin Primero Metallica Y ahora Chris Martin Efectivamente Esa sí no me di cuenta ¿Qué fue lo que pasó? De que resulta que Chris Martin Ahí para ganarse al público Utilizó la patriótica costarricense Ajá En el episodio De cuando Yo hablé de Hernán Y su nueva película Ajá En la que estábamos felicitándolo Por la película de Ámame bien duro Ajá Traducción de Nelson Hoffman Eh Habíamos dicho después de que Ojalá que ese apoyo Que le están dando a Hernán Se repita Con otros artistas Y otros ¿Qué música de fondo tiene Ese discurso? Ah ¿Cuál? Es más, permítame Porque yo necesito A refrescarle la memoria A la gente Porque luego dicen A mí me está hablando mierda Eso es una postproducción Que hizo el MAE Para esto Ahí está Por lo de Hernán Si usted habla Y se escucha la patriótica En todo lado Cuando dicen Orgullo Tico Ganador Y yo quiero decirle Hernán Que felicidades Y quiero decirle A todos aquellos ciudadanos Y ciudadanas Y ciudadanes Que si tanto Les ha gustado El trabajo de Hernán ¿Qué les parece Si repiten Ese tipo de apoyo Que tienen Hacia Hernán Con otras tantas Producciones Independientes Nacionales Que hay Porque adivinen ¿Qué? También son ticas También están Bajo este limpio Cielo azul De blanco, azul y rojo Que también les gustaría Ese amor Ese apoyo Esa Esa respuesta Que recibe Un Hernán Y que les vendría Bien Su apoyo Muchas gracias Y bendiciones Si Que feo eso De Cristian De Cristian Si yo Si entonces Ahí está Cristian Y el madre dice ¿Qué puedo utilizar Para ganarme al público En Costa Rica? Vamos a revisar La Paja Nocturna Vamos a escuchar La Paja Obviamente El episodio más internacional Es donde estamos hablando De la película Número 1 De Netflix Si Y pum Encuentro a la patriótica ¿Cuál es esa canción? Voy a buscarla Me la voy a prender Y ahí la toca Que barbaridad Si Muy mal Muy mal Muy mal Y lo hizo bien Muy contaminante Eso de tu parte Este De Chris Martin Si A mi me hubiera gustado Que tocara De la caña se hace el guaro Esa hubiera estado interesante Para ganarse al público Que fuera De la caña se hace el guaro Que caramba Claro El guaro también se chupa Bueno no sé No me la sé Si buenísimo Eso hubiera sido Una buena pieza Rockera Si Pero la patriótica Va más con su estilo de música Con el estilo Este Vos viste He visto mil videos Casi que puedo decir Que me tiré todo el concierto Ya de lo que De lo que he visto Pero Lo que me puse a pensar Es cuántos De los que estaban En el estadio No cesaban En la patriótica Y estaban casi que Repitiendo lo que Decía Chris Martin Para no quedar Como unos mamadores Era el equivalente A los chiquitos En el acto cívico Porque Chris Martin Piensa que aquí Todo el mundo Se sabe de la patriótica De ahí sí De ahí sí Eso es lo que cantan Ahí en Costa Rica La gente va taradeando Esa canción Es el himno Sí es el himno Sí Casi que es un himno Es como el himno Estados Unidos Todo el mundo Debería sabérselo Incluyendo los que No son gringos Pero Pero El A mí A mí me recordó Cuando Es más Yo estoy ya pensando Que alguien Tiene que subir la vara Alguien tiene que subir La meta Que venga Metálica Y que toque Una versión en metal Del himno El 15 de septiembre Así es Que venga Hetfield Los hijos del pueblo Levanten la frente Esa sería un piezón Sí Al sol Sí Pero Lo gracioso del himno El 15 de septiembre Es que nunca nadie No existe un solo Costa Ricense Que se lo haya logrado aprender Completo O sea A usted Aunque le falte una estrofa No se la sabe ¿Será posible? Claro Yo me acuerdo Todos los chiquitos Vos te lo sabes Completo Cero Ni yo me la sé No se puede Yo creo que yo Yo creo que yo Me la sé completo Sí Es probable Yo no O sea Yo Mi recuerdo de la escuela Es todos Nosotros en el gimnasio De mamadores Tratando de fingir Que nos la sabemos Cuando sonaba la parte Y claro Todo el mundo durísimo Los hijos del pueblo Levanten la frente Ya como a la mitad Las cadenas Rompió del pasado Pacífica Grey Que fuera Pacífica Grey Y por ley Uno se sabe Solo es hombre El que tiene Posiblemente Posiblemente si yo Posiblemente Si yo me monto En la canción Pero yo estaba En el coro De la escuela Entonces posiblemente La cantamos Cien mil veces Tienen que aprender Yerika Dice Yerika Que ella si la sabe ¿Por qué la sabe? Pues estaba también En el coro De la escuela Fue doctrina De alguna manera Sí porque Yo la Puede ser que la haya Cantado varias veces Y por eso me la aprendí Porque Pero yo me sé Canciones rarísimas Yo me sé El himno De las madres Me sé El himno De Juan Santa Alvaría Que es un temazo Que es un temazo El de Juan Santa Alvaría Es un temazo Salud noble Atleta Tu nombre Glorioso Esa 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 Es muy difícil Decirlo rápido Salud noble Atleta Tu nombre Glorioso Uno se traba Un pueblo que vive Y lo aclama Hoy doquier Doquier Un pueblo Que siempre luchó Valeroso Pues cada vez Que es grande Cual tu perecer Con el himno Al 15 de septiembre Siempre había Un Ya avanzar Ya avanzar Lo puedo decir Lo hieres Entrego Ese es el toque Oscar Domingo Si A mi me suena Más diango El himno Del árbol Yo me lo sé El himno Del árbol El de Guanacaste No El himno Del árbol Hay otro árbol Si Deme la primera La primera frase Y puede ser Que la chorree Eso si son normal Que le saque La sabía La primera frase Del himno Del árbol Y puede ser Que yo me la sepa No sabía que el árbol Tenía un himno Todo tiene himnos Jue puta El libro se llama La referencia bibliográfica Digamos se llamaría Estef no me deja mentir Lo que se canta En Costa Rica Ah si conozco el libro Pero no sabía Que existía el himno Al árbol Si Ahí viene el himno Al árbol Vos sabes que en algún momento Pensaron en Creo que fue Miguel Ángel Rodríguez Ajá Que quería cambiar El himno nacional En serio Ajá Obviamente lo crucificaron Por la edad Pero yo no creo Que haya sido tan mala idea Es una buena idea Es lo único Que yo estaba de acuerdo Con Miguel Ángel Rodríguez Si es una buena idea El quería cambiar La patriótica O sea que la patriótica Fuera el himno nacional Bueno Eh no Si Si El lugar del himno nacional Ah Ve ahí está Arbol Es más Tómeme la Tómeme la Árbol que tiendes Hacia las nubes En un ejemplo De elevación Subir Quisiera Como tú subes Y no me acuerdo Que sí Y abrir las ramas De mi canción De mi canción Que es esa letra Maje Puta madre Me suena como Arjona Pero pasado por el SD Ese El himno El árbol Es una mierda Pobres árboles El árbol de ese himno Que he dicho Que lo hicieron libro Porque Qué mierda de himno Ese No Ese árbol pidió Que lo mataran Y lo hicieran papel Si Ese árbol no La paja nocturna Abriendo la ventana Del entretenimiento Lo estás viendo Que hace calor Pedas estúpidas Hoy llegó una carta Y a vos te va a encantar Y lo hice pensando Lo hice pensando En ti Ahí viene ¿Quién escribió hoy? No me diga Y escribió hoy así como A las cuatro Cuatro y media de la tarde Fue así que la mandó Maritza Maritza la historiadora Nos ha escrito Al correo de Info Arroba Lapaja Nocturna Punto com Donde usted también puede escribirnos Llegó la hora No me acuerdo que yo la última vez había Estaba enojado con Maritza Pero no me acuerdo Porque estaba enojado Llegó ahí un toquecito Como señaladora Para señalar errores Ah Y había dicho que Y ahora Que dijiste Delen Ah Si es cierto El Delen Versus el Dengle Y había sido un toquecito Grossería Oiga Pero se disculpó después Si se disculpó Oiga La La Pero también leí comentarios Acerca de que De que Pero es llorón No Batman es buena Vuelva a ver Y no sé qué Ese tipo de cosas Leí ese tipo de comentarios Batmadrones 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 Si 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 Ahora Es que Ahora nosotros nos manejamos En una sociedad En la que el debate Ya no existe O sea Ahora es O estás con nosotros Nos manejamos bajo la filosofía De caballeros Sid de Star Wars O estás con nosotros O contra nosotros ¿Qué dice Maritza La historiadora? Maritza La leo La leo con la voz O la leo No sé No sé Depende como esté Es que está larga Y me puede joder Bueno en fin Hola Pajero ¿Por qué leíamos a Maritza así? ¿No era que era una? Porque es como una Es como una madre Que cuenta cosas Pero siempre llega ahí Así como Como observaciones Y correcciones Y luego dice En el episodio 114 Al minuto 10 Se equivocaron Diciendo Ajá Ok ok Bueno ahí está bien Ya vi The Batman Y para que vean Que no peleo con Pérez Quería compartir Unas observaciones Y más bien Coincido con Pérez En todo No Léala bien Léala bien Madre pobrecilla Sí Pregunta Porque aquí estoy viendo Sabe un toquecillo Coincide conmigo en todo Ahora Sí No para decirle Que no está como Tan en contra suya Sino que está De acuerdo en varias cosas Si no todo De lo que dijo La vez pasada Y se coincido con Pérez En todo Ah entonces sí es todo Está sobrecompensando Lo de Sí No no Es que estaba revisando Porque No quiero como que Cagarme en el Yo creo que aquí hay que hacer Un spoiler alert Entonces ¿Verdad? Porque tiene Tiene spoilers Sí tiene varios Bueno hay Spoiler alert De Batman Ahí la carta de Maritza Aparentemente Tiene spoilers Tiene como spoiler alert Entonces Porque ya nos reclamaron En el episodio anterior Alguien puso el comentario Deberían poner la advertencia Spoiler Y yo Si usted ve una película Si usted Si usted le preocupa Un spoiler Por una película Que sea una frase O un concepto No sé Qué mierda se está viendo O sea Es No 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 hay nada Que se ve No es una No es una película De De Night Shyamala Sí 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 Ganas de pelear No es como que uno llegó aquí Vamos a hablar del sexto sentido Sí Madre me encantó Que al final Me diera cuenta Que Bruce Willis Siempre estuvo muerto Y era otro fantasma más Exactamente Bueno ahora sí Hablemos de la película No Puta Y además Una película Que usted Se cague en la película Con una frase Sí No es una película Que valga la pena Ver por esa Por esa mierda Además el padre De todos los spoilers Es Homero Simpson Saliendo del cine En el 79 Con March Diciendo Uy qué increíble Y toda la gente Que está esperando La siguiente tanda En la fila Y sale Homero Con March Qué increíble Yo no sabía Que Luke Era el hijo De Darth Vader Es el padre De todos los spoilers En fin Advertencia de spoiler Vienen algunas partes De la historia No viene el final Eso sí me aseguré Que no apareciera Como el final De la trama Pero sí vienen Como características Y descripciones De la trama Entonces Y carta de Maritza Quería compartir Observaciones Y más bien Coincido con Pérez En todo Entonces Vienen como Parrafitos Con observaciones Dice Es posiblemente El peor Bruce Wayne Con unos berrinches De adolescente Al puro inicio Que daban ganas De cachetearlo Bueno Yo no dije eso Pero Sí Sí No es un agregado De ellas Sí 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 La verdad Es que sí Tiene unos berrinchitos De adolescentito Que uno dice Man, Ese es tan maricón Ese es Batman Huevón O sea Venís de arte Pichazos Con maleantes Toda la noche Hora es No quiero desayunar No Alfred déjeme en paz No No es tan maricón Ok Hace dos horas Estabas Soy vengeance Entonces Sí Tiene razón Yo sí le doy la razón A Maritza Sí Bueno Siguiente Es posiblemente Ah no Batman es el maestro De la oscuridad Y se mueve Entre sombras Supuestamente Pero entra Por la puerta principal De un nightclub Como haría cualquier Otro policía Sí Mira que una observación Es cierto Es cierto Es cierto Sí Hay una escena Que el ma Toca la puerta Y sale No el ma Entra El ma Entra por la puerta Principal A todo lado No y el guarda Abre Y hay un bouncer Sí Y el bouncer You know who I am Sí Y el otro se queda Como ¿Qué carajos pasa En ese En el ciudad gótica? Vos sos Batman Debió haber llegado Hace rato Por algún hijo Exactamente Usted tiene que entrar Sin que nos demos cuenta Sí Entra en un techo En The Dark Knight No estaba Gordon En su oficina Y de repente Volvió a abrir En la puerta Estaba Batman así Ya todo parado Sí 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 El ma Era Literalmente Era las sombras Sí El ma Podía estar En cualquier momento En las sombras Es un ninja Exactamente Es un ninja Es más Tomen otro spoiler Ma La primera escena Donde entra Batman Es un escándalo De la gran puta Es un escándalo De la gran puta ¿Usted no se acuerda Las otras películas De Batman Usted escuchaba Nada más Los mares se quedaban así Y empezaban Sí Un sonido Rápido Y el ma Uno de los ma El que es Exacto El que es El El espantapájaros Ajá El ma Dice Suave Escuchen Escuchen Está aquí Está aquí Y nadie escucha nada No se escucha nada Ni verga Tiene que quedarse Todo el mundo calladito Para tratar de escuchar En cambio Queda como Empieza Hace menos Bulla la chatarrera Sí Estimado vecino Andamos Parecía que el ma Venía En vez de caminando Parecía que venía Con una olla Deciendo un cacerolazo Parece ensayo De banda El 15 de septiembre Eso es cierto Maritza tiene razón Dice La policía de Ciudad Gótica Pelea Esta es Maritza La policía de Ciudad Gótica Pelea contra la corrupción Y los delincuentes locos Los freaks Mientras dejan Meterse en todas Sus investigaciones A un vigilante Enmascarado Ok Ahí Eso Eso es Puta Está bien Sí Madre Qué hueco Madre Eso es un hueco En el guión gigante Ahora Madre Lo que pasa es que Nadie está de acuerdo Con que el ma Se meta La verdad Es Gordon el necio Pero bueno Sí Tiene razón Siguiendo con la relación De Batman Con los policías Cómo no desen Este es un heavy spoiler Así que Sí tengo que decirlo Porque sí es un heavy spoiler Muy pucha maritza Viene puteada Se mandó Se mandó con spoilers Cómo no desenmascaran Al ma Cuando lo tienen inconsciente En la estación de policía Esa primera Tardan mucho Tardan mucho Pero es que Gordon Lo está cuidando también Ajá Y cómo no se quemó Toda la parte de abajo De la cara Con la explosión Mae Es lo más estúpido De toda la película Es lo más estúpido Hay una explosión Y a ese Mae Ni un diente Le arranca A ese Mae Pero a 50 centímetros Exactamente Del otro Mae Exactamente Y ni un diente Le arranca al Mae Y además La parte de abajo Que es una de las varas Que yo me pregunto siempre Porque Batman O sea Batman Es totalmente lo contrario A 2020 Digamos Es las mascarillas Las mascarillas Por eso a Pattinson Le dio COVID Al Chile Sí a Pattinson Le dio COVID Porque andaba La mascarilla mal puesta Era todo Tapándose aquí Y se dejó justamente Destapado Lo que había que taparse Ah pero en la plaga Conjuntivitis El Mae Salió ileso Súper Protegidísimo Y no se quemó No tiene quemaduras En la frente Sí Yo pensé Cuando esa varía explotar Yo me quedé Vale que este hijo de puta Tenga la capa Y la capa Tengo una súper protección Ese Mae Yo habría quedado Sin quijada Mae Cero Con la quijada Colgando Mae Arrancado O sea Ese Mae Nada más Fue como que Si lo hubieran empujado Cero sangre En la cara Mae Nada Cero sangre En la cara Mae Ni una quemadura De primer grado Ni primer grado Quemadura Tenía Hace Mae En la carita Bueno en fin Otro hueco De la Sigue Maritza En una escena Todos los policías Persiguen a Batman Y en la que sigue Todos son amigos De nuevo Sí Sí Está bien Está bien No me acuerdo De esa parte Pero bueno Siguiente observación No podían poner A un latino A explicar lo de La rata alada Para que tuviera Más sentido Ah no Tenían que poner Al irlandés Disfrazado Italoamericano Colin Farrell Hablando mal español Siguiente Si Alfred sabe Que andan detrás Del acertijo Y sus mensajes Peligrosos Y sabiendo Que el ma Es un ex empleado Del servicio secreto ¿Por qué potas Abre un sobre Enviado por el acertijo Mira Esa yo no la vi Muy ingenuo Muy ingenuo Alfred Esa yo no la vi Exactamente Esa vara Esa vara mínimo Antrax Tenía Debió haber tenido Lo que sea Lo que sea No debía haber abierto Esa vara Allá dentro de la choza Exactamente Sí exactamente Y el ma Sí es cierto El ma Se da cuenta Que es del acertijo Porque viene La firma del acertijo Viene el gran signote Lo cual es una forma Muy estúpida De enviar algo Que haga algo malo A mí sí me da curiosidad A mí me ponen Un signo de interrogación Ah yo tengo que abrir Esa vara Hay que abrir esa vara Ah sí 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 Ojalá que no me tiren Nada así Porque yo de fijo Abro eso De una vez Pero yo no soy Alfred Alfred Me acuerdo de Don Ramón Que decía Significa peligro Esto significa peligro Qué bueno Don Ramón Dando clases Siguiente observación En una parte El acertijo Solo quiere matar A corruptos Pero luego Está dispuesto A ahogar A todos los De una ciudad ¿Qué es? Que todo mundo Es corrupto ahí Si es así ¿Qué ciudad de mierda? Es que el ma Estaba preparando La vara para Aquaman Ah Para juntar el universo Juntar los universos O sea Vos decís que el acertijo Trabaja para Aquaman Yo estoy casi seguro Que trabaja para Aquaman Cierra Maritza Haciendo amigos En resumen Me cago en The Batman Y en todos los que dicen Que es la mejor película De todos los tiempos Ya volvimos a ser amigos Maritza Maritza Bienvenida A mi lista de amigos Otra vez Retiro el Come mierda Maritza Ya ya va Va cancelado El come mierda La paja nocturna Humor bilingüe La paja La paja Es diputado Va a ser diputado Por cuatro años Hay que tenerlo cerca Y el uso que hace De la palabra Grupúsculo Me pone a pensar Si acaso Él nos está filtrando Un adelanto De la nueva saga De Twilight O más bien Si se tratará De la revelación Oficial De la presencia De vampiros En la asamblea Legislativa ¿Qué piensan Ustedes? ¿Será este el momento En el que por fin Los vampiros electorales Se muestren Completamente O simplemente Don Eli Se le volvió a escapar Lo pipi Que oculta ser? Wow La noticia Para los que Que tanta marihuana Tiene que fumar Alguien Para que Grupúsculo Lo pegue Con Twilight Por Crepúsculo Que yo sepa Grupúsculo Y vampiros ¿Qué tan lejos Está Grupúsculo De vampiros? Grupúsculo Es un grupito Pequeño De gente Que es una contraria Y que causan problemas Y normalmente Complican El otro grupo Es eso Es una palabra Muy rimbombante Para decir algo Grupúsculo La historia Es que cuando A Eli le tiraron Pintura En el pasado 8 de mayo Él dijo Que De esa yo no me enteré O sea Supe que le tiraron Pintura Pero no supe más Él dijo Que La violencia Que él estaba ahí Que él fue a protestar Igual Contra el acoso Y la violencia A las mujeres Pero aún Abro comillas Grupúsculo Quería desvirtuar Asesoraron Sobre cómo comer Una empanada En el mercado central Una vez más No tuvo un buen asesor Que le dijo No haga esto No haga esto Nada más no lo haga No vaya ahí Ajá O sea Publique en Twitter O en redes sociales Estoy a favor De la marcha Del otro Exacto Es que Cualquier cosa Que publique Va a quedar mal O sea No puede Nada O sea Es nada No puedes decir Feliz Nada Nada Ni mierda Ni mierda No hay que decir Nada O sea Nada más como Sí, sí, sí Pulgar arriba Exactamente Ya Sí Y ya Lily Yo no creo que haya vampiros Y yo no soy vampirologo Entonces yo no Yo no manejo mucho el tema Pero Pero Yo no creo que haya vampiros En la asamblea O sea Eso de ya estar Metiendo la palabra Grupúsculo Para mezclarla con Crepúsculo Creo que es porque Usted fue a ver The Batman Y probablemente Vio a Pattinson Y después de ver a Pattinson Se puso a A ver películas Viejas de Pattinson Y luego leyó la noticia De Lily Y unió todo No, pero hay que Responderle a Lily De que Los vampiros chupan sangre Ajá Los diputados chupan gasolina Entonces No, no Está confundida Eso sí es cierto Sí O sea Pero no creo que haya vampiros En la asamblea Le creo que haya chupa Chupa gasolina Pero chupa sangre no En fin Vamos a la otra pregunta Porque ya Ya nos dejó Lily Pensando mucho en cosas De vampiros y todo Dice Hola pajeros Les envío este video Viejo que me encontré En TikTok De nuestro amigo Juan Diego Hay que perezar Todo es por TikTok En lo que parece ser Hablando en código ruso ¿Será que desde entonces Él ya sabía De los planes de Putin Y nos dio claves? ¿Qué es esa verdad? ¿Tiene el video? A ver Yo creo que era Vamos a quitar esto Dice que el video Es de la campaña anterior O sea Cuando estaba Fabricio Y Ese pianista Ya me tiene Y Charlie Ahí todo le molesta ¿Verdad? Esa música Es como de cantina De 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 película Del viejo oeste La de la La música De las cartas Aquí está Bueno ok Este dice que es del 2018 Y aparece que es del TikTok De Diego Porras Yo me he presentado En ese toldo Ese toldo me trae recuerdos Yo creo que es de Encartago Como tres meses Me he presentado En ese toldo Yo me acuerdo De ese micrófono Apestado Después de toda La hablada de mierda De Juan Diego Bueno en fin Vamos a ver Que dice Juan Diego Ojalá que Gane Fabricio Ojalá que Fabricio Con la guitarra Y con el Tarará Y mamusca Tomusca 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 Ojalá que Fabricio Abren lenguas Porque si Fabricio No gana Compatriotas A este país Se lo llevó Mamusca Tomusca 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 Mamusca Tomusca 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 Sí Ahí hizo algo Ahí hizo algo Que está muy mal Que fue darle la espalda Al público Uno no le da la espalda Al público ¿Verdad? Y es conveniente No estar con las manos En la bolsa ¿Verdad? Porque Porque después la gente piensa Y más si está diciendo Mamusca Takatushka Porque parece que Se la está Mamusca Takachuska Sí Es correcto Este Pero la pregunta dice Habló en ruso Será que parece ser hablando en código ruso Habló en ruso Habló en ramasheco Y dijo una palabra que reconocí en árabe Oh fuck Oh fuck Sí De origen árabe Que la palabra es ojalá Ojalá Ajá Que viene de oj Que es dios Sí No, es mentira Quiera Alá Dios No, ojalá Ojalá No, no, no Alá Alá es dios Oj Es hay petróleo Hay petróleo en Grecia Oj Hay petróleo Oh dios Hay petróleo en Grecia Ojalá Ajá 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 Hay petróleo en Grecia Por eso Porque cree que están ahí Tratando de hacer exploración petrolera Aquí Y le declararon la guerra A Ucrania y a Rusia Ajá Para lograr Poner Ya Dejar de depender del petróleo ruso Montar aquí el abastecimiento Voy a escuchar otra vez Qué es lo que dice Porque yo creo que este hombre Se confundió con el ramasheca Talamazoa E inventó un nuevo Ramasheco ruso Ojalá que gane Fabricio Ojalá que Fabricio Con la guitarra Y con el tararará Y mamusca Tu musca Tu rusca Tatatataca Nos saque del atolladero Ojalá Que Fabricio Abre lenguas Porque si Fabricio No gana Compatriotas A este país Se lo llevó Mamusca Tacatusca Murrusca ¿Sabes qué sería un bonito Un bonito slogan? Escucha la paja nocturna Porque si no Y ponemos a Juan Diego Nos lleva Matusca Tacatusca Malamachusca Chupame la tusca Tuve razón Lo que dijo al final Juan Diego Dice Denis Ah la turra Pero Pero una Usted sabe Usted sabe Que haya O sea Eh Ok Hubiera Sido el mismo mierdero Con Fabricio Solo que Pero 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 tendríamos todavía Más vergüenza Si O sea Esto no No es mucha La La diferencia Lo cual me pone A pensar El mismo Máe Que en el 2018 Estaba apoyando a Fabricio En el 2022 Está apoyando a Rodrigo Si Ok Y fue el abogado defensor de Figueres Y el abogado defensor de Figueres O sea Aquí hay Eh 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 Un Juan Diego Y un Rodrigo Es que uno no puede confiar en los abogados Yo creo que no Excepto en En Galex Abogados Excepto Que está con nosotros hoy Tiene algún problema legal Asunto de notariado Con Galex Abogados Disponible Hágase notar Hágase notar Con el notariado El notariado De En fin Eh Yo estoy de acuerdo Pero no estoy Yo no Yo no creo que Que Juan Diego tenga relación con Putin ¿Por qué? No creo que Que se Que se lleven bien Porque Juan Diego Es de hablar demasiado Y si algo que Putin tiene Es de que no habla Y cuando habla Es solamente para ejecutar Entonces No creo que se lleven bien Si Es posible que no No se lleven Ahora Si le creo que el MAE Este dando como señales De que nos lleva a la matrusca Sacatatrusca Yo creo que aquí está advirtiendo Que nos va a invadir Rusia Después de Ucrania Ay cállate Es el siguiente paso Y por eso hay que tener A un presidente Este Fuerte Que le guste pelear Claro No estoy diciendo que tiene razón Estoy diciendo que lo está diciendo Para Venderle a A la gente a Rodrigo Como si hiciera falta Pero En esa En esa es La de las elecciones Del 2000 ¿Qué? 18 18 De la pasada Sí Sí Ojalá que gane Fabriz Y suena todo borrachillo Cuando está hablando Sí, sí, sí Yo pensaba que estaba haciendo Como un Un Concierto De 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 rock Sí, yo pensé que iba a empezar ¿Cómo te voy a olvidar? Pero no Sí No ¿Cómo? No, no, no creo que sea amigo de Putin Y no creo que tenga conocimiento De los planes de Rusia Porque si algo que hemos aprendido Es que a Juan Diego Castro No se le pueden decir secretos Toda la mierda La revela inmediatamente Porque no puede evitar Su gran vicio Que es hacer Facebook Live Cuando Juan Diego hace Facebook Live Siempre revela algo Sí, sí, sí Entonces no La Paja Nocturna Humor inteligente Para público inteligente Oh, wow El domingo 27 de marzo A las 7 pm Como siempre Todos los domingos En vivo y en directo Colabore con La Paja Nocturna En vivo Y sea parte de la audiencia Y la experiencia única De hacernos preguntas incómodas Como la que nos hizo hoy Hoy Pues sí Eso es Todos los domingos Así como este 27 La información Y el formulario de acceso Está en el sitio web LapajaNocturna.com Slash eventos Y recuerde que si por A o por B Usted pues le gusta el programa Le parece que es el mejor podcast Habido y por haber La opción de que usted colabore Con La Paja Nocturna En caso de que no pueda acompañarnos Los domingos Pues como siempre En un simple móvil A el 86428569 Bajo el detalle De hashtag Una mano para la paja Recuerde El 86428569 Con el detalle Una mano para la paja En caso de que usted guste Pues contribuir con lo que sea Dar un aguinaldo Lo que sea Pues para ayudar En toda la producción Financiamiento Y mantenimiento De este programa Porque la suya La mía La de Pérez La de todos Una mano Porque la paja La hacemos todos Y hay una sorpresa Internacional Se me olvidaba Una sorpresa Internacional En la que vamos A participar Que ustedes no tienen idea Abriendo Abriendo El bar Para stand-up comedy El T-Bands Ya Ya Ahí está Pínchale play Daño colateral T-Bands En Curridabat El viernes 8 de abril A las 7 de la noche 5 mil colones Vamos a estar Nada más y nada menos Que Wally Godínez Comediante Guatemalteco Buenísimo No se lo pueden perder Ese mae Es el Ricardo Arjona De la comedia Y bueno Como es guatemalteco Viene al caso Mencionar Que es de Guatemala Si Es guatemalteco Y viene de Guatemala Veamos Usted Usted va a Guatemala Ajá Va a las pirámides De Guatemala Y usted pregunta ¿Quién es Ricardo Arjona? Y en las pirámides le dicen No tengo la más puta idea De quién está hablando Pero le dicen ¿Quién es Wally Godínez? ¡Ay! ¡El comediante! Si Es que ese es el problema Con los guatemaltecos Los guatemaltecos Que vienen Famosos Vienen de México O de Estados Unidos Pero este es un guatemalteco Famoso Que viene de Guatemala Exactamente Entonces es distinto Wally Y nos va a acompañar Obviamente El señor Maynor Pérez De Ñoños de Closet Que es Que es la productora De este show Ajá Que se llama Daño Colateral Que adivinen Que es humor negro Humor Oscuro Humor Pesado Yo no voy a hacer humor negro Ni oscuro Ni pesado Porque sé que mucha gente Va a ir sabiendo Que sin saber eso O ignorando Todas esas condiciones Entonces por si acaso Llevan a la mamá O a la abuela Yo voy a ir preparado Para cosas para señoras También Vale 5000 colones En la entrada Y pueden hacer un cipremóvil Al 6278 2870 Y ahí mismo Reservar la entrada Ajá T-Bans 8 de abril 7 de la noche T-Bans Se encuentra en Curridabat Sobre la principal T-Bans Se encuentra disponible en Waze Y la información va a estar también En la página Notuna.com Slash eventos Para que no complicar Tanto la cosa Exacto Pero si es en Curridabat Ay Estoy mordido ¿Cuál es la bomba? ¿Qué queda? La galera La galera Está muy lejos de la galera La vaca Sí Está como 400 500 metros de la galera Bueno antes de llegar a la galera Ahí Sí pero pongamos Yo creo que está al frente El Vax San José No es ahí donde está T-Bans Sí Hay un centrillo comercial ahí Que no sé Exacto Tiene Creo que tiene una cafetería Pero no me acuerdo Cómo se llama Y tiene el Vax Y tiene el centro de Colby ¿Vos sabés que yo me presenté ahí? Una vez ¿En serio? Sí solamente que antes tenía otro nombre Era otro bar Ah ¿En serio? Sí Entonces lo remodelaron Y ahora se llama T-Bans Pero está disponible en Waze Por si lo quieren buscar Eso es en Curridabat Y como ya dijo Pérez Del Plaza del Sol para el Vigo Sí Y eso es el 8 de abril A las 7 pm Están con tiempo Para ya ir reservando desde ya Exactamente Y eso fue la Paja Nocturna Gente Qué buena nota Muchas gracias por venir Sí Muchas gracias por estar Sí Muchas gracias a la gente nueva Sí Marcela que es nueva Sí Con sus cejitas El que injustamente le pusieron Fake Arnaldo Que no tiene la culpa Alias Fake Arnaldo No Gracias por venir Y las personas usuales ¿Verdad? Las personas usuales Que no lo suenan Usuales Maravilloso público de siempre Kendall Córdoba Noi Anderson Steph Ortiz Y Jerica Ramírez Que ahí están Oye Noi Y Katherine Katherine Rodríguez Katherine sí Que es una canción de la cámara Sí ¿Qué pasa? Y ya Eso está Y desconectándonos ya De una manera bonita Pero antes yo les quiero pedir a todos Yo les quiero pedir a todos Que por favor guarden sus teléfonos Y no graben esto Para que lo disfrutemos Bonita y amenamente ¿Verdad? Pero en un ambiente libre de carbono Dice Dennis que él no es nuevo Que él nos conoce desde 915 No, nuevo hoy Pero ya viejo ¿Ya había venido Dennis? ¿Usted de aquí? No, aquí no Pero escuchaba desde antes O sea de que es Y yo creo que eso Lo hace a él recordar El hecho de que esta música No es nueva Esta música es vieja Sí, esto es una Esto es una Esto es un mal que traemos Desde 915 Se llama la canción Para los que preguntan Se llama Jurávit Dominus Que debería ser Y está en latín Que debería ser la de enigmas Pero bueno No Porque nos caen Nos caen con el copyright Pero en fin Vamos a finalizar el programa de hoy Carbono 14 libre Carbono 14 No es un programa libre de carbono Es libre de carbono 14 nada más Es el único que vamos a quitar Es el único que vamos a quitar Porque no queremos que nos saquen la edad Entonces Oiga Eso es un chiste finito Finito, finito Es finito Estefany Cerébremelo En fin Es un programa libre de carbono 14 Porque no queremos envejecer Porque no queremos Que nos calculen la edad Ajá, ajá, ajá Esto es un programa que no envejece Si no, no tiene sentido Es un programa libre de carbono 14 Y sin celulares Ajá, en fin Pero vamos a agradecerle al público de hoy Que nos ha acompañado Dedicándose la paja de hoy Porque hoy les vamos a dedicar la paja A ti Te la voy a dedicar Con el presente Santoral Odio esta sección Pérez, no seas llorón Pérez, no seas llorón Maricón Beata Beata Ramírez No Santa Yerica Ramírez Los del concierto se llevaron las pulseras como souvenires Cierto Las que tenían que devolver Corrientes Beato López Cunningham Deniz Cunningham Con el pecho de la gasolina Con el precio de la gasolina No le alcanzó para las tenis Santa Marcela Valeria Argueda Romero Jale a comprarle gasolina a diputados en Tazacero Beata Anderson Noy Cuando colplay toque cumbias Ahí yo si voy Santa Caterin Rodríguez Hoy empieza la primavera Si consigues más ligues San Alexis Bolaños Arguello La gasolina va a llegar a mil el litro A la predicción le pongo sello San Quendal Cordoba Villalobos Está Comega Rose Santa Sandra Chacón Agradecidos con los pájeres hoy un montón Amén Amén Oh guau Y del mundo entero Y ya Esto fue la paja de nocturna gente Muchísimas gracias por estar con nosotros Nos vemos la próxima Yo soy Pablo Pérez Uno de los tantos locutores Tartamos de la internet Y yo fui Javier Medina Si sigue yendo a los conciertos Que van a venir Tenga mucho cuidado Aléjese de las multitudes Disfrute responsablemente Que se bajen los números Yo no sé por qué Siempre termino regañando Al puro final Sí, sí Mejor les digo Manténganse jóvenes Sean felices Sepan ser libres No siervos menguados Derechos sagrados La patria nos da Eso es como un regaño Sí Todos los himnos son como medio regañones Sepamos ser libres No siervos menguados Sí Bueno, en fin Se cuidan Nos vemos la próxima semana Chau, 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 chau 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 Chau